Dice que la presencia es pausa del trigo Si tu reino pasa dos meses y pasas contigo Seguimiento que falta, querer sin esperanza Pasa y pasa el tiempo y si quieres no ganas Solo la muerte puede callar lo que siento Dice que la presencia es pausa del trigo Si tu reino pasa dos meses y pasas contigo Seguimiento que falta, querer sin esperanza Pasa y pasa el tiempo y si quieres no ganas Solo la muerte puede callar lo que siento Dice que la presencia es pausa del trigo Dice que la presencia es pausa del trigo Eso dice lo que no quiere, eso dice lo que no siempre Dice que la presencia es pausa del trigo Dice que la presencia es pausa del trigo Eso dice lo que no quiere, eso dice lo que no siempre Si tu reino pasa que la presencia es pausa Que la presencia es pausa del trigo ¡Eso dice lo que no quiere! ¡Eso dice lo que no cumple! ¡Eso dice lo que no quiere! ¡Eso dice lo que no quiere! ¡Eso dice lo que no quiere! Si te quedas, se te vayas, no te quedas, te vas a un piso en tu frente Pero dice lo que no quieres, pero dice lo que no sufres Y que digas, aunque en mi casa yo me voy a un piso y beso ¡Suscríbete al canal!